Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Estefan y para mí es un gusto enorme poder saludarles una vez más a través de este canal, el canal de Tecpan Chapin. En YouTube y en Facebook estamos registrados como Tecpan Chapin. Espero puedan seguirnos, puedan suscribirse a nuestro canal y así ustedes estarán formando parte de esta gran familia que ya estos días vendrán muchísimas sorpresas. Videos especiales que estaremos grabando con todos ustedes para mostrarles lo que nosotros realizamos a diario acá en el campo. También lo que hay que hacer es en nuestros hogares a diario y pues estaré compartiendo con ustedes algo de lo nuestro, de nuestras culturas, tradiciones y pues muchas sorpresas. Tenemos preparado para todos ustedes. Espero se puedan suscribir a este canal, compartir también nuestros videos próximos, seguirnos acá en YouTube como Tecpan Chapin. Y también espero que se vayan a Facebook a seguirnos en nuestra página como Tecpan Chapin. Espero que estén muy bien. Ya muy pronto vendremos con muchísimos videos, muchas sorpresas para todos ustedes. Espero que estén muy bien y siempre la invitación a que se suscriban a nuestra página y por supuesto acá a nuestro canal. ¡Vive al viento tu hermosa bandera, a vencer a tu alivio al canal!